Te pido de rodillas, luna no te vayas Al umbra de la noche, a ese corazón desilusionado A veces maltratado, no te perdonaré Si me dejas solo, con los sentimientos Que nacen como el viento, y lo revuelven todo Y me vuelven loco, loco Por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí Haciéndotelo todo Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco, te pido de rodillas, luna no te vayas Al umbra de la noche, a ese corazón desilusionado A veces maltratado, no te perdonaré Si me dejas solo, con los sentimientos que nacen como el viento Y lo revuelven todo, y me vuelven loco Loco Por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí Haciéndotelo todo Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna no te vayas Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Y ver como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Bailar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Hasta mi religión la cambiaría Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Nos aplausos